Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Abrazada, dejémoslo, vámonos aquí para arriba venid a tu derecha voy apurate 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 cuanto tenes de sangre? 3500 2700, bajes que estoy venid vamos a proteger a mis b****es donde estas si? y voy atrás tuyo p****** metete por ahi oi? un heli no te muevas tu me deja ponerte sangre no te muevas ahi estas? estoy voy sacame una bolsa de la mochila a mi y me pones sirvio? a huevo mas alla ahorita se te bugeas a bolsa de m****** ya? no si ya orale vamonos vamos a chequear esa m**** maje maje el que si dio miedo fue ese hue p**** con esa arma que andaba cerote si no como tronado mamas p**** que no ma p**** y mierda asi bueno no le hacía asi jajaja aqui vamonos en esta linea a ver ahm pero si un p**** sabe haber dicho de donde haber eso lo que se debe preguntar es el magelo mas no sabia que ya estaba andando bestias de notas por exo esta bueno es el carro un p*** aj ye laberre como esta el mambo? podemos dar un volti en frente de la otra base observante si es que sirve, si es que no te da miedo, tambien el miedo en la gaveta siempre se ve bueno, se ve puta, sabes que le falta, el engine tiene jodido dale para arriba y de ahi lo manejo yo y vamos a pasar enfrente a salvequear ese hijo de puta ya ahi, ahi baje pero esta mierda de un toque no explota en ceroti dale el guía en ceroti no me dejas baje ya, aunque en el camion no habia buenas aguas baje pero y no ves que esta mierda bien posicionado baje que lo hagas baje que esperas que van a tener chance de hacer algo ahi baje, sobrevivir en ceroti be nada, baje no me gusta que me estigues agradeciendo en ceroti baje si salve el que iba en el carro ya en ceroti baje el que iba en el carro ti va a matar a uno bal, en el carro una tanqueta es esa mierda oh por dios no le vamos a hacer entrada oye oye aquí a la izquierda esas hay adentro pues vamos a poner un de cerca no tiene nada de esto pura sangre pero la tanqueta es saliendo ahí abajo creo de ahí tanqueta era? yo creo que sí no vea eso mejor escondérselo no más es un pica pero anda tu atreta y anda un baño tu atreta? si si allá va el hipoputa ya se va a la mierda creo que ando aquí a la parte tuya loco yo ando aquí ahorita voy bajando otra vez y ando ya casi por los pinos que están a la orilla a quien va siguiendo un zombi maje? no a mi no vi un zombi queriendo correr ahí por donde dejamos el carro queriendo correr? yo lo vi se detuvo vi uno agachado maje si ese que va agachado será tuyo? será nosotros? no pero es que yo estaba más arriba maje a pues chequea por el carro maje estoy del carro como unos 50 metros quizás o menos a pues por el carro ves el zombi que va a entrar recién a los árboles si allí quiso correr y se detuvo el hipoputa ahí hay alguien maje aunque yo estoy por ahí yo estoy del zombi como unos 15 metros maje no se ya te evito hacer es tuyo ese zombi creo pero un de 300 de aquí más lo único pedo que tenemos es que no hay fucking binoculares se los pero adentro no se ve nadie ahí va a ser otro déjame me posiciono bien y me saco el sniper bueno yo no veo nadie ahí lo que no me gusta es que es una gran boya la mochila un tiro tengo el sniper el zombi está bravo maje el zombi es de aquí creo que va para donde vos maje que tan lejos está de vos como unos 5 metros yo creo que estoy como unos 2 o 3 pino de vos si porque el zombi está pasando como a esa distancia notalo con el hacha hacerlo pero es que estoy muy lejos del zombi no lo veo todas las barracas están cerradas maje por lo tanto ¿crees que vaya a ver? a donde? allí la barraca ajá y no queda otra pero calmate Siguió caminando para adentro del bosque, si quieres voy a ver más ahí. De todos modos, yo necesito un antibiótico, Celuta. Solo son dos aparte de nosotros. ¿Uno? Ah no, dos, ajá. Si quieres voy a ver qué pedo. Tenemos que ir los dos más. Bueno, dale pues, yo te chequeo aquí con el sniper. Ahí voy. Si estoy, ve. ¿Tú? A tu izquierda pase. Mira más, ahí hay un... un helicrass, como... bien a la quinta mierda. O si, ya lo veo. Esta, ajá, ya. Me salen cuatro más. Ajá. Será que venían en carro? Tengo cadena roja. No vas a poder hacerlo adentro. Ya me van a sacar ahí bajada. Ya me van a sacar ahí bajada. Allá están muertos los manes, eh. Puta, que silencio. Chimón. Pero no se ven zombies, Celuta. ¿A dónde vas ya? Ya voy aquí, estoy pegado en el muro. De esa mierda. Sí. Ahorita, ahorita acabo de cruzar la esquina. Ya vas por enfrente. Sí, ahorita voy a entrar. Dos me salen aquí. O sea, uno más. Entré en la barraca que está en la entrada a la izquierda. Ok, cambiarlo bien más y si quieres voy yo ahorita. Espérate. Dale más y si quieres caete. Espérame. Oye. Pero ponele, ma. Tu huevo. Dios quiera escuche cuando entra alguien, ma. Ya vas a ver, escúchame. Ahorita te mando a cerrar. Vamos tú. En full la voy a poner, ma. Parale. No voy a fallar ni uno, o sea. Más que cuando me ven cerote es como que ves al diablo en persona hijo puta. Jajaja. 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 Hasta mi, hasta mi. Mi ACR cerote combinado, me entendés. Toma mierda. Jajaja. Jajaja. Venía entrando un zombie, ma. Y pensé que un maje era. Justo disparar, le digo. Guay ahí. Chequea primero todas las barracas, ma. Jajaja. En busca de este, ma. Yo solo he chequeado una, se la otra. No, hombre. Chequea. ¿No has entrado al otro lado? No. Pero... Ya... Este... Salieron un vergo de zombies ahí abajo. No sé qué onda. Y ese carro, qué pedo. Aunque una está abierta, una barraca ahí, ma. Dos barracas están abiertas. Dos barracas están abiertas, mira. Me voy de un solo aquí atrás de la... Aquí voy a ir, mira. Mi derecha voy a... Dale, dale. Dale. Ahí está todo lo que vas a ocupar. No sé si vi a alguien en una barraca ahí. No. Enganchala que vas a andar. Hay una, hay una puertecilla abierta nomás. Vamos a ir. Adelantado, cerote. Ya. Ando chequeando aquí, ma. Puta. Espero que hay un antibiótico, ma. No sé a mí nos van a hacer. Puedes parar. Dale. Un antibiótico es lo único que pido. Ahí hay. En las otras hay. Aquí hay uno, bueno. Por eso. Vamos a ir a la entrada primero, ma. Relájate. Todavía no hemos conquistado... Vigila la entrada y ya cuando tengamos seguro ahí... ... ... ... ... ¿Dónde estás vos? Aquí en la entrada, a la izquierda. Ok, ya. Ponete el antibiótico si querés. Lo que tenemos que hacer ahorita es eliminar a este hijo de puta. ... ... ... ... ... ... ... ¿Vigila la entrada o qué? Está suave que espérate que tengo un zombie aquí. ... 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 El server se va a reiniciar en cinco minutos. Dice, ma. ¿Por qué es tan rápido? No sé. Algo está malo. Vení, vení. Aquí hay MK-17, ma. pero yo quiero una mochila también con gustito es que ando si cargadoras ando como 70 no quieres que te amarre la vaca también solo por favor más una mochila necesito mochila mochila y la letra de la entrada yo estoy chequeando yo te digo es que nos van a hacer vieja yo sé que nunca ha visto semejante caja me está llamando y después de puta come mierda relajate la vuelva cerote para que me lleve un m110 cerote este lo voy a tener que botar porque ya no hay balas especifico y al rato lo hubiera botado cerote pero es que está bien sexy man las balas de ese son 2010 cerote por si hayas oíste 2010 no cerote ahorita estamos en el 2014 ya ahorita te pregunto maje solo por eso te voy a dejar la bastaba cerote ahorita te mato para agarrar la skin cerote para que no sea tan ordinario cerote puta yo que nunca había visto una bandera aquí maje en el juego una bandera maje una bandera cerote si maje ya te oí cerote no sabe que es una bandera mi tío no no se que es una bandera puta tame más ya Millennium uff aquí hay otra silenciada hijo de puta maje apúrate cerote no lo voy a cambiar mala va a cambiar maje ela me voy a faltan 5 minutos maje tengo que agarrar algo o aunque sea maje ha sido cierto maje 3 minutos faltan Ok, voy, voy, voy ¿No viste la mochila por ahí? No, no me dieron chance de chequear Ahí otro camo ¿Cuál es? Black no Mochila, mochila Prato cerrado Ya, esperame Justamente, no puedo creerlo que no hay mochila más Ahorita vas a poner una Relaja ¿Qué es ese ruido, mo? ¿Cuál ruido? Estas moviendo las piernas, mo, a aprender Si Es que... Me ando meando ese ruido también Yo hace rato ahí ese ruido, mierda Puta, no hay mochila, mi puta No es que no hay, pues, agarra lo que vas a agarrar cerote Nada más este no ¿Y la barraca de aquí arriba no chequeaste? Yo no he chequeado todas las barracas, chequean las últimas Si, esas ya no chequeé, no hay No, la primera chequea que en esa no entré Lo que voy a hacer me voy a agarrar sangre de aquí, cerote Aunque sea eso, grata Llénate de esa mierda, hace algo por las vidas Oh, shit, de aquí tienen tiro bonito para mi, cerote Coma mierda Es que donde quiera que te pongas aquí ya hay tiro, cerote Que madre Agua, agua, 7 cargadores anda mi tío ¿Cuál es? DMK17 más Tengo ahorita para... Matarte 45 veces seguidas más El pedo es que ni una vas a poderse, ve Más ahí ¿Está seguro que en 5 minutos reiniciado? Si, más ahí de 100 El mensaje ahí salió ¿Nos quedamos aquí? Si, si querés Tal vez sale una mochila cuando... Se regresa No Vaya maja, yo estoy aquí al otro lado Ya Vos estás a la izquierda, verdad? A la entrada a la izquierda Si Yo estoy al otro lado entonces Bueno, yo si... Si alguien entra no lo puedo ver solo hasta que entre aquí Pero... Lo vas a escuchar correr, man Ajá Esperar nomás Lo de aquí si que no hay tiro, cerote Si Que silencio Si Pero solo vos y yo estábamos, maj Si, ahora si se acaba de salir uno cerao, que pedo Ajá Ahí venís vos Si Ay mierda Tengo el ángulo perfecto para ver el mambo Está bueno, maje Está bueno, cerote Esa no te la sabía, si buputa Oh, por Dios, este maje se ha robado el show, wey Eso es cierto, maje, porque si buputa te iba a ser destrozado en el carro Tres tiros que valen el cráneo, cerote Por eso, cerote Si ese cráneo quedó deshecho desde el loco Irreconocible Irreconocible Perden esta maje Bueno, andamos bien armados, si buputa Ahorita te quiebro una buputa Loco, ¿qué pasó con tu restart, hijo puta? Ah, pues nomás Vale, ¿qué sabes? Puta, una mochila, men Gracias por ver el video